Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Magazine TV, con la conducción de Daniela Sanz. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas noches. Un verdadero placer estar nuevamente por esta pantalla de Canal 98, por VER TV y junto a todos ustedes, pasando el invierno. Ya se está yendo julio, por suerte. Julio, día en estos momentos donde hay una leve llovizna, la temperatura a 10 grados aproximadamente. Un día que se mantuvo frío durante esta jornada, comenzó como a querer llovignar. Lo está haciendo en Venado Tuerto, no sé cómo estarán en la zona. Lo cierto es que estamos, como dijo aquel político de décadas atrás, estamos pasando el invierno de la mejor manera. Y por supuesto, aquí en la República Argentina y en la ciudad de Venado Tuerto. Llegando a una vasta región de la zona con las redes que posee Canal 98 en cada una de las localidades y ciudades. Y también la radio. Y como si eso fuera como las distintas redes sociales que nos acompañan y la posibilidad de ver este canal y este programa. Bien, ¿qué vamos a tener para esta noche? Vamos a tratar de mantener una comunicación vía Zoom con un escultor allí en la provincia de Córdoba. Más concretamente, y hablando en La Bulage, nos estamos refiriendo a Daniel Melero. Nuestro operador Federico en estos momentos está tratando de mantener la comunicación vía Zoom. Ya lo vamos a tener seguramente a este importante escultor de nuestro país. Pero también estuvimos visitando allí en su estudio al contador Miguel Ángel Vida Reuta. Vida Reuta, que seguramente durante el fin de semana, en un acto muy importante que se va a llevar a cabo aquí en la ciudad, en Venado Tuerto, en la Plaza de los Emigrantes, estarán obviamente con un acto de también plantar un árbol. Y que tiene una historia, un árbol, un retoño de Guernica, la Asociación Vasca. Bueno, ya seguramente ustedes se van a enterar de qué se trata. Y gentilmente nos abrió la puerta de su estudio y estuvimos dialogando con él. Vamos a hacer, no sé, Fede, ¿está en línea? Todavía no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a la pausa y luego ver si podemos establecer el contacto con Daniel Melero. ¡Suscríbete al canal! 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 Termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados Audiología, audífonos de última generación de origen internacional Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología NOR, Ortopedia, única dirección Isturraspe 746, teléfono 03462-429-300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook, arroba OrtopediaNOR Instagram, arroba Norortopedia Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video Avalse, productores de seguros Seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo Seguro integral de comercio Teléfonos 3462-4382-22 y 43-1720 Aldear 601, venado tuerto www.avalsesrl.com.ar Nord, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación Nord, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados Audiología, audífonos de última generación de origen internacional Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología Nord, ortopedia Única dirección Isturraspe 746 Teléfono 03462-429-300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook, arroba ortopedianor Instagram, arroba norortopedia Bien, ya estamos nuevamente en el piso, obviamente, en esta parte del programa Le vamos a preguntar a Fede, ya lo vamos a tener en línea A Daniel Se está preparando todo, ¿eh? Conectando, obviamente, la tecnología a pleno para mantener una comunicación vía Zoom Que por allí sale de primera Y por allí cuesta un poco más de trabajo ¿Está todo ok? Bueno, le vamos a dar la bienvenida Lo vamos a saludar Un placer tenerlo por primera vez en Magazine Daniel Melero, un escultor de primera de nuestro país Muy buenas noches Hola, buenas noches Un gusto Un gusto para nosotros tenerlo a usted realmente Y obviamente un poco para ver en detalles Sabemos que ha trabajado, trabaja mucho en pos de la escultura, ¿no? Es su fuerte y un poco nos va a contar cuánto tiempo está desarrollando Cuánto hace esta tarea Bueno, sí, ya hace mucho tiempo Ya hace prácticamente más de 25 años Que fue con el tema, bueno Después de terminar de estudiar Siempre me interesó Nuestra pintura, escultura Y bueno, dos años estuve dando pintura Magisterio Y bueno, después me interesó más el tema de la escultura Siempre fue mi interés ¿No? Como que era el arte Así que, bueno Terminé de estudiar Y prácticamente, automáticamente Comencé con el tema de la escultura Y bueno Mi padre tenía un taller Y siempre soldaba Y estaba con eso Y yo digo Qué genial sería trasladar todo eso Y hacerlo en las obras En la escultura Así que, bueno Eso es lo que comencé Y bueno Y claro Y nace la pasión De ponerse a tallar A trabajar El hierro Que no es nada fácil ¿No? Bien Le decía Daniel No sé si me está escuchando Que Perdón No, no, no Por favor Le comentaba Que no debe ser nada fácil Poderse a trabajar A moldear El hierro La chapa Es un poco la materia prima Con lo que usted trabaja Claro Claro, sí Si bien yo he trabajado Con varios materiales Me vuelco un poco más Con el tema del hierro Porque, bueno Estoy casi todos los días Trabajando con ese material Y me parece un material Muy noble En el sentido De cuando Se tienen que trasladar Las obras Corren mucho menos riesgo De pisarse O romperse Como el cemento O alguno Que más material Pero además Quede un poco más liviano Eso también Se sirve mucho Y está en este momento Precisamente Justamente Cuando uno Va a trasladar Una obra No corre ningún riesgo De que se rompa Eso es importante Claro, por supuesto Y tiene un taller En su propia casa ¿Cómo es? Bueno Yo siempre Estuve trabajando En un taller Con mi padre Bueno Él ya Está jubilado Siempre Trabajé con él Y bueno Ahí yo Después de recibirme Comencé con las esculturas Este El primer momento Más grande Que hice acá Fue En pos de la De la ciudad De La Bulaye Que está en la entrada De la ciudad Que tiene Unos siete metros De altura Fue un desafío Bastante Grande En ese momento Ya hace Más de 23 años Que está hecha Y bueno Y está ahí Como un emblema De la ciudad Por ejemplo Este Pero bueno Este Como le decía No es fácil Porque esto Se moldea A martillazos Sobre una bigor Sobre un taco De cóncavo Para ir dando La forma Hay distintos martillos Para darle el golpe Y todas estas cosas Y bueno Después El tema De agregando material Con material de aporte Que se le llamaría Con la soldadura Con la soldadura De autógena Que es lo que Uno le permite Hacer un poco Más minucioso El trabajo En detalle De todas maneras Los materiales Son los que Van dando Por ahí El detalle Porque Trabajar con el Hiperrealismo Por ejemplo Que tiene otros materiales Puede lograr detalles Más intensos Más marcados Que el hierro Pero bueno Sí, no se puede Ver Bastante Y lograr Bastante detalles En la escritura ¿Y qué diferencia Tiene el hiperrealismo Con la tradicional Por ejemplo? Bueno El hiperrealismo Es un estudio Morfológico Prácticamente De las formas En el cual Se le aplica Trabajo Una intensa Búsqueda Del realismo Que sobrepasa A veces El realismo Y termina siendo Un hiperrealismo ¿No? Esto Apareció En Europa En Europa Con Munch Por ejemplo Un escultor Y después fue Como Esparciéndose ¿No? No hay Escultores Hiperrealistas Yo Yo estoy Prácticamente En pañales Con el tema Del hiperrealismo He hecho Pocas Pobras Perdón De hiperrealismo Es un trabajo Muy detallado Muy minucioso Se trata Se trata de lograr El realismo Prácticamente En su estado Más Más Esplendoroso Digamos Por decirlo De alguna manera Y después La escultura Tradicional Que podemos decirlo De esa manera Para que se entienda mejor Es la escultura Del realismo La escultura De la expresión Del expresionismo La escultura Del naturalismo Más que todo Hacer una escultura Y mostrar Digamos Algo naturalista O rockista Y bueno Que no tiene nada que ver Con el hiperrealismo Tampoco Hay mucha diferencia Aparte que la escultura Tradicional Tiene su El material Va formando Parte de la escultura Por ejemplo El color Cuando se hace Un tallado de madera La madera no se pinta Sino que se deja El color de la madera En el hierro igual Y en el bronce Y en otros materiales También Justamente El material Fue más parte De la obra Por eso Está hecha En ese material El hiperrealismo Deja de lado Todo eso Y se Se sujeta Digamos Justamente En el punto De hacer el detalle Más minucioso Pasa En todo En los rubros Digamos Lo que es la escultura La pintura Incluso el dibujo Dibujos En color Y todo eso Daniel También Suele hacer Escultura En madera ¿Verdad? Sí He hecho O sea Yo he experimentado Varios materiales Sí He tratado De usar En el hiperrealismo En algunas obras En bronce En hierro Más que todo En madera Bueno Trabajamos Cemento Nosotros Trabajamos Cementos También Aparte Cuando estudiamos También Trabajamos Mucho Cemento Y después También está Yeso Muchos materiales Y aparte De hacer Esculturas No solamente Para su ciudad La Bulaye A distintos lugares Del país También ha trabajado O ha presentado Sí, sí Por supuesto En La Pampa En San Luis Bueno Buenos Aires Córdoba Y todo alrededor De De Provincia Después Siempre He hecho Algunas obras Así que Bueno Nos hemos Parcido Un poco Usted sabe Que Hace Ya Unos años Estuve Visitando La Bulaye Aparte De ver Lo que Usted Me explicaba Al comienzo De la charla Esa escultura Tan particular Que está Frente al hotel La de Pepe Ah Sí, sí También Sí Sí Esa Una de las Esculturas También Que me Me ha gustado Mucho Fue Una experiencia Muy buena Este Aunque yo Lo conocí Personalmente A él Lo veíamos Siempre En ese lugar Estaba Siempre presente En esa En esa parte Donde está La obra Y Y bueno Después que Él falleció El dueño Del hotel Decidió Hacer una obra Este Porque Este Me pareció Que era muy Interesante Hacer una obra De él En ese lugar Aparte Es un personaje De la ciudad ¿No Daniel? Pepe Un poco Para contar A grande rasgo Sí Sí Este Justamente Él era Un personaje Muy conocido Muy querido Este Porque Siempre estaba En ese lugar Y en realidad Él no era No Digamos Pertenecía A ese lugar Como Un lugar De trabajo Sino que Él estaba Por su gusto De estar En ese lugar Y Eso creó Una Cierta Empatía En la gente De verlo Siempre En ese lugar ¿No? Este Y Y bueno Este Después uno Justamente El dueño Del hotel Tuvo algunas Apariciones Con la gente Que Padeció En ese lugar Y Justamente Por eso Decidieron Hacer Esa obra Apariciones De él Personales En el cual Este Fueron Algo Medio Raro ¿No? Entonces Decidieron Hacer Esta obra Por eso Justamente Por él Aparte Usted Por el afecto Que tenían Por él También ¿No? Claro No Aparte Muy Muy O sea Uno que Tuvo la oportunidad De verla De apreciarla Es más Yo sin saber Que era usted En su momento Cuando estuve Y tomé Alguna fotografía Porque me llamó La atención Inclusive Traté Un poco De interiorizarme El por qué Bueno Toda esa Serie De situaciones En su vida Que vivió Me la fueron contando A partir de ese momento Me llamó la atención Y bueno Hoy estoy hablando Precisamente Con el autor De esa obra Que Que distingue Que es parte Del paisaje De la bulaya Claro Sí Sí Exactamente Sí Igual a mí Un gusto Conocerlo Y poder estar En su canal También Muy agradecido Daniel Otra cosa Que le quería preguntar Usted ha trabajado También Con Haciendo Estatuas A distintos Deportivas Y cantantes Sí Sí bueno He hecho Por ejemplo A Pablo Aymar En Río Cuarto Esa obra También También tuvo Un mal paso Un mal paso Al club Al club Al club Digamos Sí Justamente Bueno Se armó Todo eso Pero todos Sabían Que era una escultura Para Pablo Y el problema Y el problema fue Que las leyes De Río Cuarto No permitían Un emplazamiento De una persona Viva En un lugar público En ese momento Y hubo un poco De No sé De quejas Y cosas Al final La obra La obra Quedó Emplazada ahí Este Pero bueno Fue muy ajeno A Lo que estaba haciendo Porque Puntal Saca Una publicidad En un momento Hablando De Pablo Y Marco En la escultura Y bueno Y ahí empezó Todo un Embrollo De cosas Pero justamente Bueno De la obra Se habló Que a algunos Les gustó Y a otros No Como en todos lados No siempre No se puede dejar Conforme a todo el mundo No es fácil No es fácil Con la gente Daniel Pero siempre Uno ha admirado La esencia Y lo que apunta Y por allí Obviamente Lo sucedido Hace Que se yo Un par de meses Atrás Con el caso De la escultura De Mirta Legram De lo cual Yo me quiero Solidarizar Con usted Plenamente Porque Me parece Que la esencia De lo que trató Usted De llevar A cabo En esa escultura Como así también La gente De lo que es Villa Cañás El intendente Y demás Yo creo que Está por Encima de todas Las cosas Yo lo noto Así Lo veo Así Claro Si entiendo Bueno La otra La escultura La siguiente Escultura Que hice Fue De Soledad Pasporuti Que fue En los 20 Años De su carrera Que se hizo Una fiesta En su pueblo Y bueno Y ahí se presentó En el escenario La escultura Y bueno Esa escultura Está en su poder ¿No? Tomar La frutti Y bueno Y después Bueno Salimos Haciendo Esta escultura De Mirta Legram Y bueno Sabemos Cómo fue La situación Lo que sucedió Y bueno Yo En este Transcurso En este tiempo Le comento Tuve una Tuve la posibilidad De conocer Un artista Muy Muy famoso En el ámbito Artístico De De la carreta De lo que es Actoral Este Y esta persona Este Hablamos Hablamos Muy amenamente Este Y me dio Mucho ánimo De escucharle Que bueno Que me dio Algunos Puntos de vista Personales Este Sobre este tema De la escultura De Mirta Legram Y sacamos Una conclusión Bueno Porque la obra Todavía no Se ha tocado Ni creo que Se vaya a tocar Este Hasta ahora Mirta Legram No va a tener Una obra Este Digamos Un monumento Para ella No creo Que sea De parte Del intendente Que está Ahí En Villa Cañás No es parte Ninguno De ellos Porque bueno No están De acuerdo Con la situación De lo que sucedió Ni tampoco La reacción ¿No es cierto? No Bueno Esta obra Este Artista famoso Que me había Tratado Justamente Y sacamos Una conclusión Porque él me había Dicho De un tema De ponerle un título A esta obra Y no tocarla Que yo creo Que está muy bien Este Porque Si hay Diez escultores Que tienen que hacer Una escultura Por ejemplo De Mirta Legram Yo estoy seguro Que la idea De escultura Va a ser A pesar de que sea La misma La misma posición La misma La misma De vestidura Y todo Van a ser Las diez esculturas Diferentes Porque pasa Que el artista Va a volcar De su parte Consciente O inconscientemente Su esencia En lo que hace Entonces Bueno Por eso dije En un momento Para mí Esta es Mirta O sea De mi parte Es Mirta Por eso que el arte Es subjetivo Cada quien Tiene su forma de ver Y con el tema De Mirta Ya que estamos Tocando este tema Yo no puedo entender Porque Ella La escultura La vio antes De que se inaugurara Se la mostró antes Para que ella Estuviera de acuerdo Con la obra Y se pudiera retocar Si quería Y Anterior Antes Como es Presentarla Eso le pareció Que estaba bien La obra Entonces Justamente Pasa esto Que Ahí vemos Que el arte Es subjetivo Porque Después de eso De ver Toda esta Difamación Que se armó Con los grandes medios Que fueron Que fueron Más que todo Negativos Debe ser positivos En lo que es Se requiera Atracción Y todo esto Este Bueno Justamente Eso da La pauta De que Justamente Todo esto Es subjetivo ¿No es cierto? Sí Fue cambiando De idea Y Después Terminó Diciendo Que la escultura No le correspondía Algo muy importante Que es lo que está Diciendo Daniel Que no se sabía Es que ella La había visto Antes Yo no lo había Escuchado Ah Claro Claro Hay mucha gente Que no sabía Que no sabía Claro De 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 Bueno Perdimos El contacto Se cortó Bueno Eh Interesante Parte Del diálogo Que estábamos Manteniendo Con Con Daniel No sé Si lo vamos A poder Recuperar O no Eh Esta última Parte Que se Entendió Eh El tema Que había Trascendido Que trascendió A nivel Nacional Con el tema De la Escultura De Mitra Legrán Donde Obviamente Eh Bueno Creo que fue De dominio Público Pero este Último Tramo Yo En forma Personal No lo Sabía Federico Lo Volvemos A tener O Lo Perdemos Allí Bien Bárbaro Ahí está Trabajando Federico Nuestro Operador Para Volver Estar En contacto Con Daniel Melero El Escultor Escultor De La Provincia De Córdoba Como Usted Está Siguiendo El Diálogo De La Bulash Alguien Que Trabaja En pos De La Cultura Y Como Bien Lo Dijo Y Se Esplayaba Él Ha Hecho Y Ha Realizado Muchísimos Trabajos En Distintos Lugares Del País A La Sole Inclusive Yo 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 la He Visto Esa Escultura Realmente Está Muy Bien La Sole Aparte Un Artista Como Es Ella De Una Magnitud De Aquí De La Provincia De Santa Fe Muy Cerquita De Venado Torto En Arequito Donde resides Y Ahí Estamos Viendo Por Ejemplo En Pantalla Algunos De Los Trabajos Lo Veníamos A Daniel Trabajar Ese Trabajo Arduo Artístico Que Que Demanda Mucho Sacrificio Mucha Entrega Aquí Por ende También En Venado Tuerto Tenemos Gente Que Trabaja Con Hierro Con Chapa Como Es Gómez Todo Quien Más Quien Meno Lo Conoce En Nuestra Ciudad Y Sabemos Las Horas Que Demandan A Los Artistas De Este Tipo De Trabajo De Esta Naturaleza Realmente Es Para Para Destacar Y Siempre Nosotros Nuestros Programas Tratamos De No Solamente De A Ver Hemos Tenidos Como Mónica Coda Que Se Dedica A La Pintura Como Mauro Calderone Otro Artista También Local Y Seguimos Siempre Tratando De Apoyar Lo Que Tiene Que Ver Con La Cultura Porque Es Parte Todos Somos Apasionados De Un Trabajo Y Cada Persona Tiene Lo Suyo Tiene Periodista Tiene Por Allí Mecánico Tiene También Restaurador De Autos Trabajos Manuales Realmente Realmente Que Llevan Un Tiempo Muy Importante A la Hora De Plasmar Y Luego Para 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 Presentar Uno Cuando Visita Distintos lugares Del País Tiene La Oportunidad De Recorrer Museos Y Encontrarse Con Ese Tipo De Trabajo Realmente Muy Pero Muy Lindo Donde El Artista Pone De Manifiesto Y Lo Hace Posible A Través De Una Escultura Fede Lo Tenemos Se Está Reconectando A Daniel Lo Queríamos Saludar Obviamente En Esta Parte De De La Charla Hablando De Esculturas Y Demás Seguramente Después Que Lo Tengamos A Daniel Vamos A A Seguir Con Con La Cultura Porque Tiene Que Ver También Nuestro Programa Hoy A veces Se lo Dedicamos Integralmente A La Música Otra Vez Se lo Integramos A La Salud Hoy Quisimos Dedicarle También Este Espacio Exclusivamente A La Cultura Y Luego Vamos A Continuar Porque Le Expliqué Lo Del Árbol De Guernica Que Se Va A Estar Plantando Allí En Un Lugar De Nuestra Ciudad En La Plaza Allí En Calle Gaumon Y A Cuenaga Pero Obviamente Luego Ya Se Van Enterar La Invitación Es Se Va Realizar Para Toda La Gente De Venado Tuerto Que Queda Acudir El 30 De Julio El Próximo Domingo Alrededor Del Mediodía Bien Vamos A Intentar A ver Si lo Podemos Recuperar A Daniel Melero Para Seguir Esta Interesante Charla Que Vamos Que Estamos Sosteniendo Sobre Este Artista Este Escultor De La Provincia De Córdoba De La Bulaya Está Trabajando Intensamente Federico Tratándolo De Obtener Nuevamente El Vía Zoom Como Le Decíamos No Es Nada Fácil Poder Por Allí La Tecnología Los Cortes A Veces Sale Todo Redondito ¿No? Donde Podemos Mantener Un Diálogo Por Varios Minutos De Hecho Que Lo Hicimos Con Daniel Lo Mantuvimos Gran Parte Y Fuimos Conociendo En Profundidad Cómo Él Realizó Como bien Lo Decía Un Poco Heredaba Lo De Su Padre Y Luego Él Mismo Lo Fue Llevando A Cabo Y Fue Trascendiendo A Través Del Tiempo Con Las Distintas Esculturas Los Distintos Pedidos Que Se Le Solicitan Cada Vez Como Para Hacer Lo Posible Otra Cosa Que Quería Decirles También Quiero Agradecer Fundamentalmente A la Gente Que Por Allí Estuvo Viendo El Programa Pasado Que Se Lo Dedicamos Ampliamente A Lo Que Fue Miguel Martín De Güemes Y Que Esa Historia Que De Este Gaucho Noble De Este Proser De La Patria Donde Su Tartara Nieto Nos Contaba La Historia La Vamos A Volver A Pasar La Vamos A Volver A Difundir Porque Mucha Gente Que Nos Pidió Ya Vamos A Estar Nuevamente Reiterando El Reportaje Que Tuvimos Allí En Salta Con La Historia Contada Por Martín De Güemes Este Chosno Como Él Se Denomina O Como Se Le Denomina A Digamos La Sangre Posterior Y Tartara Nieto Y Bueno Después Sigue Él Que Es Chosno Lo Tenemos Fede Bueno No Se Puede Conectar Vamos A Hacer Una Cosa Vamos A Ir A La Pausa Y Si No Lo Tenemos A Daniel Vamos A Estar Obviamente Con La Nota Que Deseamos A cargo De Miguel Vidaurreta Ya Volvemos Vidaurreta 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 ¡Gracias por ver! www.avalcesrl.com.ar 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 Seguro Agrícola Seguro de Granizo Seguro Integral de Comercio Teléfonos 3462 438222 y 431720 Aldear 601 Venado Tuerto www.avalcesrl.com.ar Nord Insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación Nord, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados Audiología, audífonos de última generación de origen internacional Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología Nord, ortopedia, única dirección Isturraspe 746 Teléfono 03462 429300 Encontrarnos en las redes sociales Facebook Arroba Ortopedia Nord Instagram Arroba Nord Ortopedia Bien, continuamos, continuamos por supuesto en esta parte del programa y como bien lo decíamos, nos abrió las puertas, nos recibió el contador allí, Miguel Ángel Vidaurreta y nos va a comentar qué va a suceder este próximo fin de semana aquí en la ciudad de Venado Tuerto Compartimos la nota Nos encontramos con el contador Miguel Ángel Vidaurreta, por supuesto y para hablar de cuestiones que tienen que ver con la ciudad precisamente que se van a desarrollar sobre este fin de mes de julio aquí en la ciudad de Venado Tuerto en la Plaza del Inmigrante ¿Qué tal Miguel? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está Daniel? Realmente un gusto recibirte acá en mi casa en nombre de la agrupación vasca de Venado Tuerto y Zona, ¿no? Sí, por supuesto, es una agrupación que es bienvenida, que ya tiene su trascendencia hace muchos años y un poco rebobinando el cassette para saber de cómo es esta agrupación, cómo se constituye Bien, digamos que es un grupo de amigos que por tener en común la raíz vasca es decir que nuestros ancestros, nuestros abuelos, en muchos casos bisabuelos vinieron al país y en las distintas localidades, en Venado Tuerto y la zona fueron acogidos con esta generosidad que tiene nuestra tierra que es Argentina y bueno, quienes formamos este grupo de vascos entusiastas, así les llamo yo pero de argentinos vascos, por eso vos verás que acá en mi escritorio donde trabajo habitualmente desplegamos la bandera la nuestra, la nacional, porque somos argentinos y la de la patria vasca en homenaje a nuestros abuelos pero lo que queremos es rendir un tributo justamente a esos vascos argentinos que vinieron a una patria que les ofreció mucho y ellos también hicieron su trabajo desde Estrugamón, ¿no es cierto? que ha dejado obras importantes hasta nuestros días tenemos descendientes de vascos que ponen su granito de arena para que nuestra patria, que como decía Ortega y Gacé venimos de los vascos, hijos de árabes, nietos, como tu caso diferentes colectividades que sin hacer ningún sesgo discriminatorio forjaron e hicieron de este país en pañales en ese momento una patria y una nación que es orgullo en el mundo, ¿no? no, es realmente como estás diciendo y cuando vos planteabas este tema de las distintas corrientes sanguíneas bueno, en el caso mío, como decía árabe también tengo de inglés, de italiano o sea, una mezcla somos producto de esa mistura, ¿no? pero somos argentinos es así bueno, se va a realizar un acto muy particular muy lindo el próximo 30 así que nos vas a contar sí, el 30 de julio espero que el tiempo nos acompañe en la Plaza del Inmigrante cita en la Manzana de Calle Gumón Ascuénaga, Lavalle y Aufrán lo digo bien domingo 30 de julio a las 11.30 horas en la Plaza del Inmigrante cita en Ascuénaga y Gumón en los barrios, barrio norte, digamos pasando nuestra terminal de ómnibus según de dónde se viene vamos a hacer lo que nosotros llamamos un tributo, un homenaje a esos vascos argentinos y a la vez un acto bien nacional porque estamos en momentos de unión que la necesitamos que la necesitamos ¿no es cierto? que sea integrador de la vecindad porque la plaza en definitiva es de los vecinos a los que invitamos que vayan y en ese acto que si Dios quiere va a contar también con la presencia de autoridades municipales porque para obtener ese espacio al que en un futuro le vamos a llamar Rincón Vasco con un monolito que no se puede inaugurar ahora pero que es de significación y de significancia para quienes no conocen se trata de siete provincias de las cuales administrativamente tres pertenecen a Francia y cuatro a España se puedan ver las caras con los en cada uno de las caras de un octógono van a estar los siete oscuros de provincias más el otro aunado así que allí va a ser el domingo este grupo entusiasta que no quiero olvidar pero que ha tenido la idea de refundar ya hace unos años o de tratar de formar una asociación y darle una acción y actividad y llevar adelante acciones de este tipo está integrado por gente como Iparrairre Dora y Cusa no me quiero olvidar de nadie Echeverría Ana González mucha gente Roberto Landaburu quien va a ser bien va a ser homenajeado junto con la familia guía en ese acto simplemente porque se trata de dos vascos notables que si querés en el próximo en la pausa después de la pausa te comento de qué se va a tratar un poco eso ¿no? y qué notable personaje vos decías Roberto Landaburu bueno por suerte lo tenemos todavía y es alguien que da tanto para la ciudad un poco un historiador amplio dotado de una muy buena cultura y ese patrimonio que de los pocos que están quedando ¿no? y el esfuerzo de ustedes también que forman parte de todo eso para que las raíces las raíces culturales en este caso que son vascas que descienden de España sean siempre una fuente motivadora sí seguro fijate a Rocaín entre otros apellidos tengo tanto que nombrar nuestro querido y común amigo Jorge Toledo Balborrí de Arias bueno los Alustiza de Arias los Otegui de acá los yo no me quiero olvidar Avendaño familia de Maggiore está Wilder acá en Venado tanta gente que se ha nucleado y nos acompaña en este pequeño grupo entusiasta y entonces te decía que queremos simplemente agradecer a Roberto todo lo que ha hecho vos sabés que me voy a permitir permiso perdón si doy la espalda a las cámaras bueno este para nosotros es un símbolo esta edición que hiciera Roberto sobre un poco los vascos de Venado y la zona y en esta historia está la de otro de los homenajeados que lo quiero decir acá es rendirle un homenaje y un tributo a la familia Eguía Valdoma y porque ¿quién fue Modesto Eguía? Modesto Eguía estuvo en muy cercano a Gernica de esto se trata el roble que vamos a plantar ahí está en el momento en aquel 26 de abril de 1937 que la aviación alemana a una población muy pequeña en el norte de España llamada Gernica de ahí viene la obra del pintor Pablo Picasso que es como un desastre la obra muestra todo castigo castigo siendo en medio de la guerra civil española una población en la que había Partido Nacional Vasco socialista todo y bueno Modesto nace y vive en una población muy cercana como te diría Murphy de Venado quizás más cerca como si fueran los alrededores de Venado que se llama Ibar Ibar todavía existe y él tenía nació en el 22 él tenía en el 37 apenas 14 años por la fecha porque así lo cuenta él y lo relata Roberto en su libro y y vio pasar los aviones y un tío de él mayor un hermano mayor dice vamos a refugiarnos todos no importa el partido en un caserío y dijeron a las 4 de la tarde del día 26 de abril van para Gernica y bombardearon a Gernica claro es así es justamente lo que vos estás explicando es el comienzo de la historia de la historia de la segunda guerra mundial porque es ahí cuando Hitler pone en movimiento la maquinaria de poder avanzar hacia el mundo o sea él ya venía con ideas políticas metiéndose de a poco donde había estado antepreso precisamente y luego sí da despliegue a todo eso que obviamente culmina ya en el 45 que no solamente fue en el caso de España sino Francia y otros países que fueron tomados exactamente digamos que fue para el pueblo vasco y cualquier pueblo civil y demás una práctica de guerra con bombas dicho entre comillas donde perdieron la vida hay historiadores que dicen 500 otros 300 pobladores civiles niños que no tenían nada que ver con la guerra vaya práctica no eso se hoy le dicen daños colaterales para nosotros cobra mucho significado lo que vamos a hacer que es plantar un simbólico muy simbólico un retoño de ese roble de Bernica que fue a buscar a Adriana y para Aguirre y que todos en la idea que planteamos en noviembre pasado en una quinta mate de por medio y torta vasca de tener un retoño es decir uno de esos árboles de ese árbol que sobrevivió al bombardeo de Bernica y es significativo porque sobrevive en 1937 al bombardeo pero en el lugar donde estaba el árbol está la casa de Bernica que era donde desde 1366 se juntaban todos los vascos de las de las distintas provincias a discutir sus leyes entonces el árbol de Bernica este roble que nació y murió varias veces desde 1366 son retoños ¿no es cierto? como el del pino San Lorenzo que tenemos acá no es el pino en el que San Martín en su siesta redactado va a hacer la estrategia es un retoño bueno nosotros vamos a traer un retoño de ese árbol que tiene una un gran sentido hasta tiene un himno para el pueblo vasco que es el himno a Bernica este tiene un sentido político un sentido de histórico y de sentimiento tanto así que se llama Largo Santo un retoño de ese roble que tiene un metro y medio hoy vamos a plantar y la municipalidad va a plantar tres jacarandá y tres lapachos porque como te dije este es un acto argentino vasco y el municipio nos ha dado la posibilidad a través de un expediente de tener ese rincón dentro de la plaza del inmigrante donde en primera instancia nosotros vamos a plantar ese retoño y conjuntamente plantas nativas es decir argentinas lapachos y jacarandá con el auspicio del municipio porque en definitiva propendemos a la unión al recuerdo a homenajear a nuestros ancestros a homenajear a la ciudad a acercar a los vecinos porque en definitiva el roble va a ser de ellos y esperemos que juntos nos ayuden a cuidarlo y hacer de esto un ambiente ecológico amigable e histórico patrimonio cultural que lindo ¿no? poderse expresar de esta manera y que haya gente que tenga gana de realizar todo esto para que no se pierda gran parte de la cultura más allá que sea vasca que sea argentina que sea de cualquier país pero ese sentimiento de alguna manera hay que expresarlo para que precisamente los jóvenes de la posteridad vayan sabiendo para que no sea todo material no sea todo este hoy en el mundo tecnológico donde vivimos estemos inciertos sino que realmente se pueda amar y cultivar cosas de raíces importantes más allá de cualquier nación que fuese exactamente esto es un pueblo digamos no existe como nación un pueblo bajo pero sobre todo vos dijiste la naturaleza esto es amor a la naturaleza amor a nuestros antepasados para proyectar un futuro lo dicen no lo digo yo lo dicen historiadores y nosotros pensamos un pueblo que no conoce su historia o de donde venimos es muy difícil que pueda tener un buen futuro es lindo apuntar hacia adelante pero saber que no nacimos hoy que venimos norij de los barcos que traemos costumbre que hacen grande a lo que es nuestro país y así podamos proyectar un futuro para los que nos vean porque el árbol es que es un legado para las generaciones futuras y un homenaje a aquellos que vinieron entonces vamos a recordar lo esperamos a todos lo esperamos a quienes están viendo estamos difundiendo esto para que lo sepan somos más y creo que es un buen momento domingo por la mañana mediodía prácticamente 11 acercarse a ver este sentimiento un sentimiento muy profundo hecho y se va a cristalizar aquí en Venado Tuerto en la plaza si simplemente recuerdo esto agradeciéndote el tiempo y a los televidentes y sé que la gente te sigue esto es para la comunidad de Venado Tuerto y la zona y para toda persona que pase y diga oh hay un árbol de guernic a ver que es domingo 30 de julio 11 30 horas gumón y ascuénaga plaza del inmigrante nos vemos ahí nos vemos Miguel muchas gracias lo esperamos bien que placer escucharlo a Miguel Vidaurreta obviamente vamos a estar el próximo fin de semana con nuestras cámaras para el martes que viene estar difundiendo lo que vaya a acontecer en la plaza volvemos a retomar con Daniel Melero estamos en línea Fede ahí lo estamos viendo Daniel se había cortado la tecnología tiene esos esos matices claro si si no podíamos retomar bueno ahí estamos entonces si por supuesto estábamos precisamente en el momento que dialogábamos ¿no? refiriéndonos a la a la escultura de Mirta Legrán donde usted explicaba de que ella la había visto antes y un poco había dado su consentimiento y luego cuando toma estado público no fue tal así claro justamente sí sí eso es lo que había sucedido bueno por eso nos llamó la atención digo nos llamó porque fue también una sorpresa para el intendente de Villa Coñá que había sucedido eso y bueno para todos los que integran su 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 puesto ¿no? incluso para el director de cultura ¿no? de ahí ¿no? nos asombró totalmente toda esa situación bueno así que bueno el factor humildad es lo que lo que faltó en este momento en ese instante ¿no? totalmente de acuerdo con usted Daniel totalmente faltó humildad no solamente de Mirta sino de la familia también porque en un programa televisivo obviamente su hija hizo alusión al tema de una manera muy vulgar sí sin media nefastas totalmente pero bueno estas cosas son así lo que le quería comentar bueno de esta persona interesante que me había hablado me sugirió que esta obra le pongamos un título un nuevo título se va a mostrar ya vamos a ver en donde vamos a poder en algunos salones mostrar esta obra estamos viendo eso pero se va a llamar la escultura de la humildad y la vamos a presentar así en todos lugares que podamos incluso en ustedes también porque es una escultura que yo creo que merece estar en alguna exposición no no por la temática sino por la escultura en sí eso es lo que le digo así que bueno eso es lo que me había quedado por ahí en el intero para comentar sobre este tema sobre esta obra yo lo que le quería preguntar Daniel la escultura de Mirta ¿volvió a sus manos o no? bueno no la escultura está en Villa Cañaz me la van a trasladar a un taller la otra escultura la tengo yo está en mi poder la otra sería la que es mi revista y bueno todavía no se no se digamos decidieron en lo que va a suceder porque como claro eso se plantea dentro de un comité digamos para ver qué es lo que van a hacer de todas maneras por lo que ya han planteado entre el intendente que no le gustó su su actuar no le gustó como se lo tomó y todas estas cosas no creo que vayan a a retocar o le parece una locura como le decía el intendente retocar una obra que ya está hecha y que ya había sido aprobada entonces nos parece algo muy muy incorrecto de ir y tocar una obra que uno cree que ya estaría como tiene que estar ¿no es cierto? totalmente uno piensa el director de cultura bueno yo también pienso lo mismo uno cuando vuelca algo es esa la representación y bueno este tema es así ¿no? así que bueno sería me parece una falta de respeto por la obra y yo personalmente como le decía en un momento me parece que siempre estamos en la etapa de tratar de evolucionar como personas como seres humanos entonces uno no tiene que creérsela en ningún momento porque por eso uno está creciendo siempre está aprendiendo yo hace 30 años casi que estoy con esto y veo que tengo que aprender muchas cosas del oficio también y es una constante ¿no es cierto? entonces eso es interesante porque uno se va formando en el trabajo y como persona ¿no es cierto? la crítica como les dije en otros medios también me parece perfecta tiene que estar la crítica la autocrítica de uno también tiene que estar siempre que eso hace a la persona ¿no? justamente de eso se trata al final ¿no? no, por supuesto que sí claro así que bueno este uno siempre está aprendiendo en el oficio es un constante de aprendizaje y eso lo entiendo lo tengo muy claro y que haya sido la escultura perfecta no lo creo porque no hay ninguna cosa que sea perfecta si todo fuera perfecto sería muy aburrido ¿no? no, por supuesto y la esencia lo que decíamos no fue así con la escultura de Gallardo realmente eso fue otra cosa ¿eh? ¿cómo son las distancias entre una y otra? claro de todas maneras yo creo que el artista lo que hizo el llamativo que hizo de la obra lo hizo totalmente a propósito y bueno justamente algunos artistas toman eso algo para llamar la atención y que esto se movilice ¿no es cierto? porque se trata de movilización también bueno en mi caso no era tratar de representar la obra y poner todo lo que yo había aprendido con esa técnica del batido y mostrarlo en alguna obra o sea siempre trata de poner todo lo que puede uno y bueno conforme al 100% nunca ha estado en una obra que he hecho porque siempre después de haberla he hecho he dicho escucha si la habría hecho de esta manera o de otra quizás hubiera quedado mejor y yo creo que ese planteo lo tiene que tener siempre uno así puede crecer porque si no estaría estancado al creer que ya hizo una cosa y está perfecta creo que ahí es donde se produce el estancamiento ¿no es cierto? Daniel ¿cuáles son sus próximos trabajos? Bueno yo estoy haciendo un trabajo en particular que es lo que me interesa del hiperrealismo porque es algo que estoy empezando a trabajar me gusta mucho eso también pero podría hacer cosas paralelas seguir con el diario y trabajar esto es un trabajo particular de una figura muy pública que ya está fallecido pero bueno estoy trabajando muy minuciosamente hay muy espacio y hay dos obras que se me van a presentar que ya me han hablado que todavía no puedo contar mucho porque no están confirmadas entonces al no estar confirmadas yo digo hablo ahora digo que estas obras pueden realizarse y después no se realizan entonces una vez que esté confirmada estas dos obras que son grandes también le puedo pasar la nota ¿cuánto tiempo lleva una obra por ejemplo una escultura? bueno eso depende del tamaño yo tardé más o menos dos meses en hacer esa escultura pero estuve muy ahí cubriendo muchas horas de trabajo muy concentrado pero aproximadamente una figura en tamaño natural quizás en ese tiempo un poco menos puede realizar pero ya con un poco exigido con los tiempos sí de dos a tres meses llevan tres meses sí claro porque es como un rompecabezas uno va armando una parte esa parte la va uniendo con la otra y así va uniendo todas las partes hasta formar la imagen entonces trabajar no es simple trabajar algo que es bidimensional y trasladarlo a lo tridimensional por ejemplo la chapa viene en plana es bidimensional y después uno tiene que lograr que eso se transforme en tridimensional y de a paso tenemos que tener en cuenta un montón de cosas si estamos siendo una figura humana tenemos que tener en cuenta las proporciones los tamaños en qué tamaño va a ser esa figura proporción en lo que se está realizando por ejemplo un brazo y tiene que tener una relación con lo que es el tamaño de la cabeza o del torso bueno todas estas cosas de los tamaños después de hacer eso también tenemos que tener en cuenta si es un torso desnudo por ejemplo tenemos que tener una idea de la anatomía para poder ir formando todas esas partes ¿cierto? porque no es lo mismo hacer una figura desnuda que una figura con pies de ropa por ejemplo entonces ahí tenemos otra técnica que es la misma técnica pero aplicada de diferentes formas para poder lograr ese pliegue o esa anatomía ¿no es cierto? bueno realmente que interesante todo el saber en profundidad como es un artista y como trabaja y como moldea lo que es digamos el hierro la chapa y demás y va surgiendo todo eso y se transforma en una realidad que seguramente lo pueden disfrutar mucha gente y que generan también un espacio un espacio a ver no digo turístico pero si algo que sirve para recordar a tal cual persona ya sea forma humana o no exactamente si, si, si se lo ha dicho si, si es así si, seguramente ¿conócele? es totalmente un desafío es siempre cada vez que uno inicia con este trabajo es un desafío es un desafío porque tiene que tener en cuenta cada obra es diferente entonces uno tiene un desafío diferente ya desde la temática a lo que sea con la terminación de la obra por supuesto que si ¿conoce Venado Tuerto Daniel? he pasado si, he estado en un momento pero no mucho no conozco mucho de pasada he pasado dentro de la ciudad es muy linda si, me ha gustado pero solamente de pasada así que me gustaría ir estar y conocer más no, no, por supuesto y cuando venga no duden en llamar que lo vamos a estar acompañando en la visita y seguramente bueno alguna vez también en Cañaz o cosas así y para seguir charlando de este tema de la cultura porque es muy importante difundir lo que ustedes hacen en pos de todo esto que es realmente interesante difundir porque la cultura también es parte no solamente de la naturaleza humana o no humana con otras cosas que se puedan estar desarrollando pero hay que difundirla que es lo más importante y conocer en profundidad al artista que en este caso es usted bueno desde ya le digo muchísimas gracias está muy bueno eso que podamos conectarnos siempre y poder contar y decir cómo se hace esto cómo se hace aquello cómo compartimos esto y aquello se trata siempre de la unión de las personas ¿no es cierto? siempre porque cuando uno lo toma a esto como integrado en su vida es una forma de vivirla también es una forma de por ejemplo el que escribe tiene un cuaderno un libro está en su cojeo con una escritura es una forma de expresión y nosotros tenemos algo muy parecido no diría igual pero muy parecido en el caso mío sería la chapa o algún material para poder realizar una escultura es una forma de expresión y que siempre está acompañado en el entorno social ¿no es cierto? en la comunicación en todo eso y después la humildad de decir estas cosas son muy interesantes de decir bueno yo estoy expresando esto y el otro puede expresar aquello y lo que no vimos en ese caso de la escultura fue esa parte de humildad de respeto y eso creo que fue lo que más volvió un poco a la gente porque yo vi mucha gente que me apoyaba y algunos estaban acondicionados de ver esta situación que estemos ¿no? en 2023 y aparezcan estas situaciones que todavía no podemos entender cómo pueden fluir estas cosas ¿no? y que bueno Daniel que después de un tiempo ¿no? porque nosotros tomamos contacto hace un par de meses y la idea era hablar sobre ese tema y no no tomarse este tiempo hablar de usted como comenzamos esta entrevista y luego ir tocando todo usted prácticamente se había guardado a silencio durante todo este tiempo no a mí me hicieron muchas notas traté de atender a todo el mundo después hablé sobre el tema lo que a mí me pareció muy nefasto bastante hasta parecía un bullying que habían hecho en el tema de las redes sociales de las grandes redes ¿no es cierto? entonces es como que uno piensa es impresionante cómo pueden pasar estas cosas ¿no? eso es lo que a mí me parecía pero bueno sucede ¿no? me pareció después de que ellos hablaban de campañas de campañas que hacían los panelistas de bullying y todas esas cosas después terminaban ellos haciendo eso como adultos como entonces yo vi ahí y veía qué ejemplo puede haber de todo eso ¿no? cuando una persona se dedica a algo este y termina embardeando a esa persona porque está haciendo algo como si fuera totalmente un delito o estuviera haciendo algo que fue como criminal eso no lo pude bueno que me afectó sí por supuesto porque si no no sería humano si no me hubiera afectado y le afectó a todo al plantel de los que hicieron esto porque fue al intendente a toda la gente que estuvo trabajando en eso al pueblo al director de cultura claro nos afectó a todos porque no esperábamos tanta vulgaridad tampoco ¿no? tanta no entender el tema como yo le había dicho en un momento si yo hay algo que no entiendo no me meto a hablar porque no lo sé yo me averiguaría trataría de integrarme en un tema en ver de qué se trata ¿no es cierto? y después es como si yo le hablara a un médico le dijera cómo tiene que manejar un bisturí bueno yo puedo decir porque ahí planteaba una panelista de que ellos podían decir lo que quisieran y yo les digo pero por supuesto que pueden decir lo que quieren ahora la validez que tenga eso de lo que digas lo podemos ver depende de quién lo diga también porque si a mí viene un crítico de arte que me me habla sobre mi obra lo voy a escuchar porque esta persona está conociendo con conocimiento de lo que está hablando si me lo va a decir una panelista que habla de muchos temas y bueno a mí eso lo voy a tomar en pinza ¿no es cierto? ese era el punto digamos de la cuestión hablar sin saber no entender el tema y seguir hablando eso pasa a oídos sordos no sé ahora si alguien habla con con contundencia y sabe lo que está diciendo ahí sí me parecería más interesante y escucharlo y de esos programas de panelista ¿tuvo llamados usted para salir al aire? sí sí he tenido llamados he tratado de atenderlo a todos algunos fueron bastante vulgares y otros fueron bastante reputuosos hay un surtido un surtido yo traté de hablar con todos no creo que haya quedado nadie sin que le haya contestado hablé con todos bueno eso también tuvo su oportunidad le agradezco mucho le agradezco mucho porque es una persona muy respetuosa muy interesante muchísimas gracias por eso no por favor por eso cuando comenzamos esta charla les profecé ¿no? que me solidizaba con usted ante esta situación de lo cual sé lo que significa trabajar crear lo que es el arte lo que es poner todo alma y vida en cada situación ya sea la profesión un músico alguien que intenta hacer periodismo como en este caso que nosotros lo hacemos y ponemos también nuestro granito de arena para para que llegue de la mejor manera difundir y tratar de cumplir con todo con todo el mundo porque siempre siempre necesita de la cultura no solamente la salud también es algo muy importante que uno tiene que difundir bueno yo creo que vale la pena claro exactamente todo es necesario sí sí todo es necesario claro Daniel yo quiero agradecerle profundamente esta entrevista que nos atendió que se prestó a este diálogo tan interesante tan profundo y desearle lo mejor de lo mejor en su futuro que vengan muchas esculturas más y que sigan haciendo presentaciones de hecho que lo deben estar llamando y bueno y esa que por allí en algún momento se puede dar ya vamos a enterarnos de quién se trata y va a ser un placer estar hablando de todo eso bueno la verdad que muy agradecido muy agradecido por todo la verdad le mando un abrazo grande entonces muy respetuoso muchas gracias muchas gracias no gracias a usted la verdad que fue un placer un placer igualmente saludos a la familia gracias bien la palabra de Daniel Melero escultor por supuesto en dos tramos fue la nota apenas comenzamos el programa luego un problema técnico lo perdimos pasamos la nota de Miguel Vidaurreta y luego volvimos a retomar el cauce de esta nota estamos entrando ya en la parte final del programa ¿no? pausita cortita y ya volvemos la nota la nota la nota de la nota Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Teléfonos 3462-4382-22 y 43-1720. Aldear 601. Venado Tuerto. www.avalse.srl.com.ar Nord, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Nord, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas libres. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología. Audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía. Prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. Nord, ortopedia. Única dirección. Esturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba ortopedianor. Instagram, arroba norortopedia. Bien, continuamos ya la parte final de nuestro programa. Y qué semanita que tuvimos durante la pasada y llegando al fin de semana con la presencia, obviamente que ya es de público conocimiento, lo cual tuve la oportunidad de llegarme hasta el cultural municipal y compartir ese momento con Pablo Giral, allí mucha gente totalmente colmada, lo que fue la sala y hablando de su experiencia en el mundial de fútbol pasado, el último mundial, lo que fue Qatar 2022 y él contó lo suyo, cómo lo vivió. Y realmente fue la empatía total de todos los que estamos allí porque creo que nos encontramos con un personaje muy sentido emocionalmente en cada una de las situaciones, muy genuino y también recordando sus raíces, sus comienzos. Porque Pablo Giral es de la ciudad de Venado Tuerto, se hizo en Venado Tuerto y luego emigró a Buenos Aires y de ahí en más se profesionalizó y llegó hasta donde está en estos momentos relatando fútbol a nivel nacional. O sea, realmente muy bueno lo que fue y muy tocante y emocionante la otra parte, la parte afectiva cuando él se refería a todos sus recuerdos permanentes de la ciudad de Venado Tuerto. Otra cosa, en el día de ayer, FM Nostalgia, precisamente donde comenzó Pablo Giral, cumplió 34 años y estuvimos compartiendo allí en la radio momentos junto a Natalia Batos, quien es ahora, hoy por hoy, la propietaria de la radio. Todos saben quién no, quién más, quién menos, que lamentablemente Eduardo Paradiso dejó de existir hace algunos meses y bueno, ella poniéndole garra junto a sus dos hijos, Alejo, que es el que está permanentemente en la radio y siguiendo para adelante y bueno, compartimos parte de la programación allí en FM Nostalgia. Estamos arribando al final, lo que solo resta decir que lo esperamos el próximo 30 de julio, el próximo domingo en la plaza de los inmigrantes allí en Gaumón y Azcuénaga para este sencillo acto de la agrupación vasca que hacía referencia Miguel Vidaurreta. Nos estamos despidiendo, el saludo a todos ustedes que estuvieron allí del otro lado, como siempre, esperando una edición más de Magazine, por la radio, por las redes, por donde sea. A Fede, que estuvo haciendo un trabajo realmente importante en la primera parte para obtener a Daniel Melero trabajando y luego lo volvimos a tener. Así que nos vamos a estar reencontrando la próxima semana en una edición más de Magazine. Lo de siempre. Muy buenas noches, muchas gracias por estar allí siempre y nos reencontramos la próxima semana. Chau, chau. Una producción de Multimedio GS.